¿Muerto? ¿Me hizo? ¡Están acá gente eh! ¡Gente me rejan solo! ¡Pero estamos peleando boludo! ¿Pero estamos peleando boludo? En este rol te dijimos, vamos a tren ¡Ti chum! ¡WTF! Me revio que este de acá Martu, está ahí abajo del árbol ¿Lo viste? 110, 110 está atacado este ¡Está apuntando! ¡Está apuntando! ¡Toma! ¡Lo violé! WTF, era un loco que se llamaba Alverjas Alverjas Hay uno, atrás del coche No mierda, me partí las patas ¿Tenía la rama, puto? ¿Lo veo? Me quedé tragado con el árbol Está tocado, está tocado Ah mierda Bueno gente No puedo subir acá No puedo subir acá 48 en la cabeza Me quedé con el sacerdote Rampo el árbol